Mientras se tenga una mesa de diálogo, se suspendió la medida de fuerza anunciado por los moradores de Machu Picchu. En caso no haya solución, se aperturaría esta medida de fuerza anunciada por estos pobladores, porque lo que piden a la empresa Perú Rail e Inca Rail es que, del 100% de frecuencias, un porcentaje destinen al turismo nacional, cuyo planteamiento hasta junio solo alivia, pero la pandemia sigue y se debe reactivar la economía, refirió el alcalde de Machu Picchu, Darwin Baca. Bueno, para poder comunicar primero que el paro del 12 de enero ha sido suspendido, esto ha sido a pedido de diferentes sectores, tanto de la población de Machu Picchu, de la región y también a nivel nacional. Tomando en cuenta que estamos en un proceso de reactivación y de por medio existen compromisos que el gobierno central ha asumido. Uno, tener mesas técnicas de trabajo, el cual este 21 tenemos una mesa técnica de trabajo para poder abordar los temas que son de prioridad, ojo, pensando no solo en la localidad de Machu Picchu, pensando en el turista nacional. Ahí tenemos que ser claros nosotros, si nosotros le damos la facilidad de transporte, costos accesibles. No estamos pidiendo en todas las frecuencias del tren de Perú Rey, de Inca Rey, que al 100% ellos cobren a un costo cómodo a los turistas nacionales, sino les estamos diciendo del 100% un porcentaje de frecuencias dediquen al turista nacional, cosa que no está viendo. El 21 de enero sostendrá una mesa de diálogo, esperan se llegue a buenos acuerdos, caso contrario los pobladores retomarían a su medida de fuerza anunciada. Hay un planteamiento que ellos han hecho como Perú Rey hasta el mes de marzo, una promoción, sí, alivia, pero la pandemia continúa y estamos ahora en una etapa de rebrote que lastimosamente nos preocupa. Y que puede frenar la actividad turista. Y que puede frenar, y eso tenemos que nosotros evaluar y analizar que el 2021, este año, y el 2022 todavía vamos a tener repercusiones fuertes en el turismo, entonces tenemos que reactivar. ¿Y cómo reactivamos? Justamente dándole el espacio que corresponde al turista nacional, porque ellos van a venir al Cusco, todos vivimos del Cusco, Cusco como capital de la región, Valle Sur, Valle Sagrado, provincias, distritos como Machu Picchu, el Valle Sagrado, vivimos. Sabemos que si el turista es bien atendido, llega a Machu Picchu, el turista viene a visitar todos los demás lugares. Entonces, esa es la demanda que estamos haciendo, las mesas técnicas que tenemos este 21, el equipo técnico de la municipalidad, del gobierno central también, del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Transportes y también del gobierno regional, creemos que tienen que llegar a buenos entendimientos. ¿En lo contrario? Bueno, la población va a tomar la determinación al respecto, porque la población ha respetado pedidos justamente donde entremos a una mesa técnica y creemos que la mesa técnica tiene que llegar a buenas conclusiones, donde satisfaga ambos lados, ¿no? La población no es rígido en su demanda, pero también hay que entender que la empresa privada tiene que ceder y que sea sincero. Yo le voy a pedir acá a la empresa Incarral Perú Rey lo siguiente, que cuando hablemos de motos, de cantidades, perdón, de personas que van a trasladar a costos accesibles, seamos sinceros, no hablemos que son 300 personas las que se van a beneficiar en el planteamiento inicial que ellos dieron.